Solo unos segundos en el fútbol lo pueden cambiar todo. A eso, a solo unos pocos segundos, estuvo el Real Madrid de levantar el primer título de su historia. Pero apareció la pierna derecha de Estefanía Romina Vanini Ruiz y lo cambió todo. El Atlético de Madrid es el nuevo campeón de la Copa de la Reina. Las colchoneras han disfrutado del lado más dulce de la locura que por momentos es este deporte. Y han convertido lo que era una temporada para olvidar en un curso que quedará en la historia atlética. Pero toda buena historia tiene que ser bien contada y para ello tenemos que comenzar por el principio. Butar que se vistió de gala y las más de 9.000 gargantas que se dieron lugar en sus gradas se hicieron notar. El partido comenzó con un Madrid queriendo llegar a la meta de Lola Gallardo. Pero con un Atlético respondón que a pesar de estar más resguardado en su campo, fue el que más peligro generó en la primera media hora del partido. Allí va de por dos veces y Vanini perdonaron tres ocasiones muy claras que no fructificaron en gol. Un gol que sí puso el Madrid. Minuto 30 y Sandy Toletti desató la locura de las madridistas. Con un soberbio remate de cabeza a saque de esquina en el que la guardameta colchonera no pudo hacer nada. El Atlético trató de reponerse, pero el marcador no se movió y continuó la ventaja para las blancas cuando las jugadoras encararon vestuarios. El primer tramo del segundo tiempo el Madrid salió con ganas de cerrar el partido. Y Linda Caicedo, que no apareció apenas en la primera mitad, tuvo 15 minutos geniales en los que la colombiana dio buena muestra de sus habilidades. De la cafetera nacería la asistencia del segundo gol. Caicedo, centró desde la banda izquierda e Iván Andrés, totalmente libre de marca, puso el 2-0 en el electrónico. La final parecía tener un color y el Museo del Bernabéu estaba preparado para recibir su primera Copa de la Reina. Pero esta noche el dios del fútbol estaba juguetón y sobre la hora de partido se desató un auténtico vendaval. 10 minutos de lluvia intensa que dejaron el partido en stand-by. Las botas cada vez pesaban más, los resbalones eran cada vez más protagonistas y todo indicaba a que el marcador no se movería. Pero el Atlético, con la necesidad de reponerse para poder sobrevivir, se sacudió el agua. Y lo dio todo para no dejar que su máximo rival se proclamara campeón sin poner toda la carne en el asador. Las colchoneras empezaron a tener más presencia en campo rival y las madridistas optaron por arriesgar lo menos posible. Esto dio como resultado que en el minuto 87 Lucía Moral recortara distancias. El crono comenzó a correr rápido para las rojiblancas y muy, muy lento para las madridistas, las cuales aún así veían como la Copa estaba cada vez más cerca. Quedaban solo unos segundos para ello y la colegiada decretó falta al borde del área a favor de las colchoneras. Fue en ese momento cuando Vanini acomodó el balón, cogió carrerilla y superó la barrera, poniendo un balón cerquita de la escuadra imposible para Misa Rodríguez. El imposible se convirtió en realidad. Las caras de las madridistas reflejaban la desilusión y las jugadoras del Atlético sintieron la adrenalina de verse sobre la lona y levantarse en el último segundo para que el combate tuviera un segundo round. El tiempo extra fue media hora de esfuerzo por parte de los dos equipos, cuyas jugadoras ya notaban en sus piernas la lluvia, el cansancio y la montaña rusa de emociones que habían vivido a lo largo de 120 minutos. El partido se fue a la tanda de penaltis y ahí el Atlético fue implacable. Solo un penalti errado por tres de las madridistas. El fútbol demostró esta noche el porqué es tan impredecible. El equipo que en muchos momentos de esta noche parecía totalmente abatido es ahora mismo el gran vencedor. Por otro lado, a las madridistas le tocó en esta final el lado más amargo de tocar la gloria con los dedos a caer en cuestión de segundos. De esta forma, el Atlético de Madrid consigue su segunda Copa de la Reina de su historia. Un trofeo que sin duda no olvidarán ni las jugadoras ni su afición.